Hola amigos, bienvenidos a mi canal Peruvian Army 200 Hoy les traigo una noticia muy importante Y antes de comenzar, no se olviden comentar, suscribirse, darle click en la campanita para estar atentos a los videos Y empezamos Seman Perú SAK y la coreana KAI firman un convenio para el estudio y fabricación de partes aeronáuticas Y es así que la empresa Seman Perú SAK y la surcoreana KAI han firmado un convenio para estudios y fabricación de partes aeronáuticas El día 23 de agosto de este presente año, representantes de la empresa surcoreana KAI en América Latina Visitaron oficialmente las instalaciones de la empresa peruana Seman Perú Donde evaluaron las capacidades en mantenimiento de aeronaves, overhaul, de trenes de aterrizaje y fabricación de partes aeronáuticas Las cuales fueron observadas por sus especialistas Quedando muy satisfechos con el desarrollo de la industria aeronáutica presentada por la empresa peruana Seman Perú SAK Bajo este contexto, los representantes de KAI entregaron a Seman Perú SAK diversas partes aeronáuticas Para su estudio de factibilidad y posteriormente fabricación Y para ser más específico, fueron diversas partes aeronáuticas pertenecientes a las aeronaves FA-50 Para su estudio de factibilidad y posterior fabricación en nuestro país Es así que el gerente general de Seman Perú SAK MAG FAP Jaime Arturo Rodríguez Espinosa Y el gerente y jefe de la oficina de América Latina de KAI Sun Yin Shun Estuvieron a cargo de la firma de acta de reunión Realizado en las instalaciones de Seman Perú SAK Sede en Santiago de Surco Y gracias a esta visita y posterior resultado de la evaluación realizada Ambas empresas harán su mejor esfuerzo para implementar el banking en proyectos importantes en el futuro Abriendo así un nuevo capítulo para la industria aeronáutica peruana Y ya es habido el fuerte interés de la empresa surcoreana KAI En presentar su oferta y su cartera de productos Incluyendo el avión de entrenamiento avanzado FA-50 Y el avión y su nuevo avión en prototipo el KF-21 Puramae Recordando también que en el ex gobierno del presidente Ollantumala Se adquirieron los aviones de entrenamiento e instrucción KT-1P En donde Seman se llegaron a ensamblar sus partes localmente Por lo que es un punto favorable y la confianza de esta empresa surcoreana En considerar con la empresa peruana Seman En fabricar partes de aviones en Perú Y esperemos tener más información respecto a esta gran noticia Pero antes yo quiero saber sus opiniones en la caja de comentarios Y me despido con este video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!